Este domingo en México y en muchas partes del mundo pudimos celebrar el Día del Padre. Aprovechamos las redes sociales para enviarle un saludo y una gran felicitación a estos hombres que tanto han marcado nuestra vida. Obviamente Aislinn Derbez también aprovechó esta ocasión para felicitar al padre de su hija Kailan y Mauricio Ockman. Esta actriz se dijo orgullosa de su familia, a pesar de que esta no sea convencional. Aquí te tenemos toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Aislinn Derbez no solamente felicitó a su papá Eugenio Derbez con motivo del Día del Padre, también le dedicó en redes sociales un mensaje a su expareja Mauricio Ockman. Por medio de su cuenta de Instagram, Aislinn Derbez compartió un emotivo mensaje, para dejar en claro una vez más que a pesar de que ella y Mauricio ya no son pareja, siguen teniendo una relación muy cercana y llena de cariño. A través de su cuenta oficial de Instagram, Aislinn Derbez publicó esta fotografía, junto con el mensaje, este hombre es el mejor papá que conozco. Su incondicionalidad, amor, devoción y entrega a su paternidad es algo que nunca había visto antes en un hombre. Me siento muy afortunada de que mi hija tenga la oportunidad de tener un papá así. Me hace sentir muy tranquila y en paz, el saber que su papá siempre la cuidará y amará tanto como yo. Me siento muy orgullosa de la familia que hoy tenemos, aunque no sea una familia convencional, del amor, respeto, complicidad y confianza que hemos logrado. Feliz Día del Padre, arroba a Mauricio Ockman. Esta felicitación llega unos cuantos días después de que nos enteráramos que fue Mauricio Ockman el que pidió el divorcio, de manera legal, argumentando que la separación entre ellos se debió a diferencias irreconciliables, cosa que hasta el momento, ninguno de los dos ha aclarado. Además, en este documento se indicó como fecha de separación el 10 de diciembre del 2019, es decir, tres meses antes de que los actores anunciaran oficialmente su separación a través de redes sociales. Poco tiempo después de que se diera a conocer esta petición del divorcio, Aislin compartió a través de su Instagram el adelanto de una entrevista que hizo con la escritora Lina Holzman para su podcast llamado La Magia del Caos, en donde precisamente tocaron el tema de las rupturas amorosas. Dentro de estos fragmentos Aislin Derbez compartió, Yo soy de las que dice, Ah, esto me duele, pues voy a ver todas las fotos, voy a ver todo lo que viví con él, lo voy a ver ahorita, lo voy a sentir ahorita, y voy a dejar que me duela y voy a llorar, y voy a sentir que se me va la vida, y voy a sentir que estoy partiendo de este mundo, pero voy a hacerlo hasta que pueda ver esa foto y ya no me duela, porque si lo hago ahorita, en una semana ya no lo voy a sentir. La hija mayor de Eugen Derbez también mencionó que una ruptura amorosa es similar o más molesto a una pérdida de un familiar. Sobre esto Aislin mencionó, No hay cosa que te pueda doler más que te rompan el corazón. Yo creo que a veces es más doloroso que te deje una pareja, o un noviazgo en el cual estabas súper enamorada, que cuando alguien se va de este mundo. Yo creo que en un corazón roto, la cosa más sanadora que puede haber, es que de verdad dejes que te duela, en lugar de estar buscando, ¿De qué manera voy a hacer para que el otro regrese conmigo? ¿Qué puedo hacer para que me vea? Para que se dé cuenta de lo que sí soy. Probablemente cuando nosotros vivimos una ruptura, ¿Qué es lo primero que nos dicen? No llores, no dejes que te vean llorar. Levanta la cabeza princesa, porque se te cae la corona. Todo lo contrario a lo que Aislin Derbez está haciendo. Es normal que obviamente sentimos feo, pero a final de cuentas, si tanto lo estamos reprimiendo, ahí se va a quedar. Aquí lo importante es que ese sentimiento salga por completo. Para felicitar a su papá, Eugenio Derbez, Aislin subió una fotografía de su papá junto con Kailani, y en la descripción escribió lo siguiente. Mi papá tiene uno de los corazones más nobles y bondadosos que puede haber. Él me ha rescatado muchas veces en la vida, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, y estoy tan, tan agradecida con él por eso. Contar con su apoyo y amor incondicional, es de las cosas que más agradezco y valoro en mi vida. Te amo con todo mi corazón, papá. Por su parte, Mauricio Ackman le respondió su felicitación a Aislin, con varios emojis de corazón, estrellitas y caritas felices con corazones alrededor. Mientras que Eugenio Derbez, por su parte, no le dijo ni siquiera gracias a Aislin. A lo largo de este tiempo hemos podido ver como Aislin Derbez cada día que pasa, nos demuestra que tanto ella como Mauricio Ackman, mantienen una relación bastante estable, al menos como amigos. Y la relación que tiene con Mauricio es un reflejo de lo que siente. Aún así yo todavía tengo dudas acerca de esas diferencias irreconciliables. Ojalá que de plano algún día nos digan saben qué fue por esto, esto y esto. Mientras tanto espero que así como ellos, tú también te hayas pasado un excelente Día del Padre. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, tú qué opinas acerca del mensaje que le dio Aislin Derbez, a Mauricio Ackman por el Día del Padre. En este video le mandamos un beso gigantesco y un abrazo enorme a Isabel Escobar, Irón Sin My Heart, Cristina Mitchell, Acevedo Ramírez, Azucena González y también para su hija Camila. También para Rose Pérez, Dai Conalpo, Patito Isabel Poma y una felicitación enorme por su cumpleaños, a Sheila Sandoval te mandamos un abrazo gigantesco, espero que te lo hayas pasado muy bien. Recuerda que si tú también quieres que tu saludo aparezca en el próximo video, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo. Y así de fácil, así de sencillo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y de seguirnos en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.